En el marco del 486 aniversario de Culiacán, se llevó a cabo una misa conmemorativa, encabezada por el alcalde Jesús Valdés, donde se dieron cita diversos funcionarios del municipio. Cabe mencionar que hoy también se conmemora el Día de San Miguel Arcángel. Al término de la misa, el alcalde Jesús Valdés inauguró las letras panorámicas del municipio, ubicadas en la plazuela Álvaro Obregón, sumándose a los esfuerzos de promocionar en materia turística el municipio. Entonces creo que Culiacán sigue siendo próspero, es un lugar para invertir y creo que también hemos hecho grandes esfuerzos.